¿Qué tal amigos y amigas? Yo más que feliz, agradecido de estar una vez más presentándole las informaciones más importantes en el ámbito internacional, nacional, regional y por supuesto el ámbito local de este martes 21 de abril para detallarle las informaciones más importantes en su espacio estelar, la fuerza informativa sobre todo. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, España e Italia celebran primera baja de muertes y contagio por coronavirus. Países de Latinoamérica toman acciones drásticas ante pandemia de coronavirus. Protestan contra cuarentena en Persepanía, Estados Unidos. Decenas de ha prestado en protesta contra cuarentena en Alemania. En el plano nacional, apresan a personas por no usar mascarillas en Santo Domingo. Aumentan a 5.000 contagios y 245 muertos por coronavirus en la República Dominicana. En el ámbito local, entrevista a Cornelio Hernández, encargado regional del programa progresando con solidaridad. También un anciano de 80 años supera el coronavirus luego de permanecer 25 días ingresado en el Hospital San Vicente de Paul. Continúa el robo de batería a vehículos en San Francisco de Macorís. Realizan pruebas rápidas de coronavirus en el sector San Martín de San Francisco de Macorís. Muere hombre en esta ciudad, piden a familiares retirar el cadáver. Ciudadanos atacan patrullas policiales durante el toque de queda en esta ciudad del Jaya. Director distrital informa situación del sector educación en Salcedo. También muere hombre supuestamente de un impacto en Tenares. Estas y otras informaciones detalladas luego de la pausa. Usted mantenga la sintonía con su espacio. La fuerza informativa sobre todo. Bien, señores, ya entrando en el detalle con las informaciones en el ámbito local. En el día de hoy le realizamos una entrevista a Cornelio Hernández, encargado regional del programa Progresando con Solidaridad, donde este explica muchos puntos importantes y cosas que usted debe de saber sobre esta tarjeta Progresando con Solidaridad. Vamos a escuchar la entrevista con Cornelio Hernández. Escuchemos. Bien, nos encontramos con el señor Cornelio Hernández, quien es el director regional del programa Progresando con Solidaridad. Cornelio, ¿cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en la región noreste con relación a la tarjeta Solidaridad y al programa Quédate en Casa? Bueno, con relación a los servicios que venimos dando a la familia, aunque las oficinas están cerradas, se está dando asistencia, se está recibiendo información vía teléfono. La mayoría de los beneficiarios tienen el teléfono nuestro y también tienen los teléfonos de las encargadas provinciales y también de las atenciones beneficiarios. En ese orden venimos también conformando ya grupos de familias y dándoles seguimiento a través de WhatsApp. Están formando grupos de familias que tienen teléfono conectado a internet, que tienen ese grupo y de ahí estamos manteniendo contacto y armando esa red para que la familia nos mantengamos, pese a la cuarentena, nos mantengamos en contacto. Debo decirte que lo que más ha estado, vamos a decir, sonando, son aquellas familias que en el curso de la cuarentena se le ha extraviado su tarjeta. Muchas veces la gente no quiere entender que una tarjeta de solidaridad es un documento personal, igual que una tarjeta de crédito, solamente que en este caso es una tarjeta de débito y que deben de protegerla. Esas tarjetas las emiten los bancos y los bancos son celosos. Las tarjetas son asuntos personales, no son asuntos para que lo use otra persona que no sea el beneficiario. Entonces, cuando una persona, por las razones que sea, pierde la tarjeta, ya sea que se la robe o que se le perdió por el descuido o lo que sea, o que se le haya entraviado en la misma casa, esa persona se le deposita el dinero, puede acceder a ello con la tarjeta, pero si se le traía, el procedimiento es ir a la policía a declarar su tarjeta perdida y con el acta policial, pues nosotros tramitamos eso a Santo Domingo para volver otra vez a posesionar a la familia de su tarjeta, pero eso se lleva a un promedio de alrededor de 45 días. El dinero se le deposita a la familia en ese plazo y aunque no lo pueden retirar porque no tienen la tarjeta, pero no se pierde porque tienen un plazo de hasta 60 días para poder acceder a ese dinero. Y en ese tramo también se les repone la tarjeta. Con relación al caso de la familia que han perdido su tarjeta, en el tiempo de la cuarentena lo sentimos. Aunque se le ha depositado su dinero, no pueden retirarlo. ¿Por qué razón? Porque los bancos están cerrados y los bancos son los que, como ya dije anteriormente, a través de los cuales se emite la tarjeta. También las oficinas nuestras estamos dando servicio telefónico y pasando información y esas cosas, pero en términos reales no estamos labrando. De manera que a la familia que en el curso de la cuarentena se le haya extraviado su tarjeta, lo sentimos mucho. Su dinero se le deposita y podrán tener acceso a esos recursos tan pronto pase la pandemia y nosotros les establezcamos su tarjeta de crédito. ¿Alguien más puede con esa misma tarjeta cobrar ese dinero con ellos? Bueno, hagamos la idea que a alguien se le perdió la tarjeta y se la robaron o alguien se la encontró. Lo correcto es que el colmadero pida la cédula de la persona que va a comprar además de la tarjeta. Pero a nosotros han reportado casos de gente que se le han entraviado su tarjeta, verdad o no, y quienes se la hayan encontrado han tranzado. Pero ese es un error, una falta de los colmaderos o de la gente donde se pueden tranzar. Que deben de pedirle la cédula al beneficiario conjuntamente con la tarjeta para poder proceder a despachar la mercancía. Correcto. Con relación a las personas que han aplicado para el plan, quédate en casa. Bueno, ese programa es un programa temporal de dos meses que va a llegar a aquellas familias que han sido censadas ya por el CIUGEN y que están en las bases de datos del CIUGEN, que no tienen la tarjeta de solidaridad todavía, pero que están en curso. Entonces el gobierno no, para que estas familias, que son familias en estado de pobreza, tengan un apoyo también, al igual que la gente que tiene la tarjeta, dispuso el programa Quédate en Casa. Las familias beneficiarias de ese programa se sacaron también de la misma base del CIUGEN, es decir, de aquella gente que ya habían sido censadas. Esas familias van a ser alrededor de unas 650 mil, por eso se van a incorporar. ¿Qué problemitas han habido con familias de esa? Que en el momento que se les hizo el levantamiento, proporcionaron informaciones que cuando se han pasado por los filtros de validación, ha habido algún tipo de irregularidad. Y familias que pueden calificar, o jefe de hogar o jefa, que califican por información que no se ha podido validar en un ciento por ciento, no han sido incluidos. No son una cantidad grandísima, pero sí hay una apreciable también cantidad de esa familia que en esas condiciones no han podido entrar a la fase Quédate en tu caso. Cornelio, hay personas que han dicho que aún siendo beneficiados con este programa, cuando van con su cédula le dicen que no tienen dinero, o sea, que no tienen ese dinero depositado. ¿Qué usted responde a esto? Bueno, mira, eso nosotros no vamos a decir que no. Pero en términos minerales, este programa hasta el día de hoy, nosotros anunciamos las fechas, por ejemplo, ahora mismo estoy yo pasando la información a la demás provincia, de que hoy ya se está corriendo la nómina. Y a esas familias sin mancar, se le vienen depositando su dinero. Yo tengo 15 años en este programa, desde abril del año 2005, y esos casos no se dan. Ahora bien, puede ser, porque los errores son de humanos. Que por alguna circunstancia haya algún beneficiario que no se haya depositado su dinero completo, pero también hay los mecanismos para nosotros determinarlo y luego cargarle su dinero, hacer el correctivo de acuerdo. Correcto. De manera que si hay algún beneficiario, que ese sea su caso, nos pueden llamar al teléfono de Cornelio, 829-257-1529. Puede también llamar al encargado regional de asistencia a la familia, al beneficiario, que es el compañero Álvaro Peña, a los teléfonos 829-257-8161 y 809-543-0981. Hay personas que nos han llamado, nos escriben al programa diariamente preguntando, ¿qué pudieran hacer aquellos que no tienen la tarjeta de solidaridad y los que no han sido incluidos en el plan Quédate en Casa? ¿Qué pueden hacer? Bueno, ya te dije, puede ser de que en realidad ya muchos tengan esas condiciones. Si no han salido en el programa Quédate en Casa, Cornelio Hernández les recomienda que saliendo de ahora de esta pandemia, pasen por el CIUVEN, que está acá en la Bono 36, y traten de regularizar la información que dieron. Porque es que muchas veces la información que dan tiende a tener algún tipo de deficiencia, ¿ve? Por las razones que sean, ¿ve? Pero que vayan a validar su información. Que por esa razón muchas familias no pudieron entrar al programa Quédate en Casa. Correcto. ¿Cuánto se le está depositando ya por último a las personas? Bueno, tú sabes que a la gente se le está depositando de manera normal 5.000 pesos. Y cuando en el hogar existe alguna familia con algún tipo de incapacidad que sobrepase los 60 años, se le están depositando 7.000 pesos. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, Cornelio. Suerte. Bien, señores, se escucharon la importantísima entrevista con Cornelio Hernández, director del programa Progresando con Solidaridad, ya dando esos apuntes interesantísimos. Usted no se mueva de su televisor porque luego de la pausa retornamos con más informaciones locales en esta subfuerza informativa, sobre todo. A ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su espacio estelar, la fuerza informativa, sobre todo. Con más información en el ámbito local, señores, es que anciano de 80 años supera el coronavirus luego de permanecer 25 días en cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paúl. Se trata del señor Rafael Javier, de 80 años, quien se le ve salir tocando la campana del hospital y llegar a casa luego de haber durado 25 días ingresado en el hospital. San Vicente de Paúl. Vamos a ver lo que sucedió por allá, por el hospital San Vicente de Paúl. Escuchemos. Le doy las gracias a todo el personaje de este hospital, el de los viajadores, hasta enfermeras y los doctores que ayudaron a darme mi vida y me cumplieron con un rey en estos 25 días. Este vehículo que estaba en la urbanización Caperuza de San Francisco de Macorís y miren, señores, cómo este individuo le sustrae la batería al vehículo. Esta es una práctica muy recurrente en San Francisco de Macorís, donde a plena luz del día, a toda hora, desaprensivos aprovechan para realizar este robo a estos vehículos. Esto ocurrió ayer, repetimos, en la urbanización Caperuza de San Francisco de Macorís, donde a plena luz del día, estos individuos realizaron este robo de esta batería. Y a las autoridades, nosotros les demandamos mayor atención, ya que el vehículo puede ser identificado fácilmente y que estos sean sometidos a la acción de la justicia para evitar que en San Francisco de Macorís sigan ocurriendo este tipo de práctica. Bien, señores, continuando con otra información en el ámbito local, y es que realizan pruebas rápidas de coronavirus en el sector San Martín de esta ciudad del Haya. Y ahí están las imágenes. En la mañana de hoy, fueron realizadas cientos de pruebas a personas que acudieron a esta UNAD de San Francisco de Macorís, ubicada en la calle 6, esquina Bienvenido, Fuertes Duartes. Los mismos procedieron a realizarse la prueba rápida de detención ante el COVID-19. Esta prueba se realiza, tienen los resultados en solo 20 minutos. Y la importancia de estos señores es que aquellas personas que tuvieron contacto, ¿verdad?, o estuvieron cerca con personas con el COVID-19, puedan tener un resultado rápido para saber si fueron contagiados con este virus y así iniciar su proceso de aislamiento. Así es que ya lo saben, a las personas del sector San Martín, La Javiela y zonas aledañas pueden acudir a realizarse su prueba rápida del coronavirus. También continuando, señores, ya pasando a otra información en el ámbito local, y es que muere un hombre en San Francisco de Macorís y piden a los familiares retirar el cadáver. Se trata del señor Ignacio Aquino, quien murió en el Hospital Federico Lampadier, conocido como el Seguro Social de San Francisco de Macorís. El mismo se encuentra en dicho centro y ya sus familiares no han reclamado el cuerpo. Bien, señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Nosotros esperamos mañana reencontrarnos nueva vez de 12 a 1 del día para presentarles los hechos noticiosos más relevantes. Para mí más que un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes y será hasta mañana.